El 2022 ha sido un año de desafíos, de retos, altos y bajos, con tristezas y alegrías. Un año que como administración una vez más hemos podido sentir de cerca las innumerables necesidades que presenta Puerto Gaitán y a las que día a día hemos enfrentado. 365 días de arduo trabajo a paso firme, ejecutando proyectos para el bienestar de todos los portugaitaneses y seguir impulsando a nuestro municipio como modelo de desarrollo social, ambiental, turístico y productivo. Aún queda mucho por hacer en el año 2023 y nuestra labor continúa para entregarle dignidad a nuestra gente. Gracias por ver el video.